Hola a todos, nuevamente les saluda Jesús Rodríguez B791, en este video les explicaré como usar Miracle para cargar el software en dispositivos con procesador MTK, e igualmente revivir un Huawei Y221. Recuerden desactivar el antivirus y descargar los archivos en la descripción del video. Vamos con la explicación, primero ejecutaremos Miracle, y recuerden tener los driver instalados. Una vez ejecutado Miracle, descomprimiremos el software. Comprobamos que estén todos los archivos. Eligiremos el módulo MTK, en la opción Braille, seleccionaremos el procesador, en este caso un MT65-72. En caso de que quieras cargar el software a otro dispositivo MTK, y no sabes el procesador, simplemente eliges la opción 4, para que lo detecte automáticamente. Buscaremos el software, y seleccionaremos el archivo Scatter. Haremos clic en la opción USB, y presionamos Start. Seguido, conectamos mediante el cable USB nuestro orinoquia. Y comenzará la carga del software. Este proceso tarda varios minutos. En esta parte, seleccionamos los archivos que se van a cargar. Música. 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 ¡Suscríbete! 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 Una vez finalizado, desconectamos el cable y sacamos la batería, luego la insertamos y prendemos nuestro dispositivo. No driving, no sleeping, live it up like, it's the weekend when a DJ play the white song, go drink, go party all night long. Leaving from the club, now she wanna stay with us, came to spin it all, don't care what I'm paying for, used to be too young, now I'm out here buying the bar. Every time I look up it's another red cup, bunch of niggas in the game but they ain't playing with us, they just playing enough. Si te sirvió el video, por favor, deja tu comentario, suscríbete a mi canal, y sígueme en mis redes sociales.